muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir ya hemos entrado en atlant ya hemos recogido varias cositas de antemano quiero recalcar a aquellos que todavía están empezando el juego hay que activar la opción de poder pasar la historia de natlan lo más rápido posible para que se obsequien pues básicamente esas 500 protogemas que dan aquí vale puede que sean poquitas protogemas pero bueno ahí están recuerden también que nos están dando un personaje 5 estaría simplemente por entrar y solamente por iniciar esta misión ya nos están regalando a kachina digo hacia kachina yo me recuerdo ya no está aquí ya no me la dan vale y encima en estos días pues básicamente nos están regalando durante siete días que te conectes más deseados vale por el aniversario así que pila no pierdan ninguna de esas cosas además están las pruebas los personajes en las cuales dos de ellos os van a regalar 20 protogemas que tampoco es mucho pero va sumando para próximos personajes vale también están las 60 protogemas de pasar la historia de molani vale sobre todo hay que ponerle un poquito de amor a eso por aquí y otra cosita tenemos que se me haya olvidado ah bueno está el evento por aquí si queréis sacar las protogemas del evento también podéis hacerla vale no pasa nada que se me ha bugueado vale se me ha bugueado un poquito entonces hay que intentar sacar todo lo que más puedan está el catalizador están las protogemas están los tres eventos que ya están prácticamente prácticamente terminado ya nada más falta el de mañana vale que se va a liberar y ya tendremos el todo además ya está la el teatro fantasía así que cuidado por ahí pero bien eso no es en lo que vamos a tratar el día de hoy en este vídeo bienvenido crisis ya te vi ahí te dejo un vídeo para que lo edites rápido y lo subas vale ya lo puedes subir ya tiene portada bien quiero platicarles rápidamente de dos cuestiones que van unidas vale número uno quiero agradecer a mi amigo cristóbal porque él fue el que se dio cuenta de esta cosa de esta situación me ha parecido interesante no sé si gasta dinero porque no estoy seguro yo según yo no gasta dinero pero también hemos terminado hablando sobre la nuevo artefacto que han dado para crear artefactos digo nuevo artefacto porque bueno es un ítem que nos permite crear artefactos tengan cuidado chicos porque mucha gente bueno al menos dos personas de los que y en mi canal vale a les ha tocado dos cuestiones distintas vale o sea que esto prácticamente no tengo mucho conocimiento de que todo el mundo lo haya usado pero a algunos si les ha gustado por allí oído internet que a otros no vale pero por lo pronto quiero mostrarles este mensaje no quiero que os asustéis porque igual puede tocarles la suerte pero por ejemplo en el stream de hoy en la mañana o ayer no recuerdo pues básicamente no name que es uno de mis seguidores fieles ya de este año pues me ha comentado lo siguiente dice black me estafaron hice mi primer artefacto con la escarcha y la probabilidad salió de rol bajo dice y encima quedó con 23 de probabilidad de defensa que grande mi joyo bien a qué se refiere con estos chicos quiero aclararles por aquí bien él está hablando prácticamente de este artefacto vale está de aquí el redactor consagratorio vale que si usted le da a usar puede quemar artefactos para crear un artefacto de cualquier tipo vale hasta los que están nuevos ahorita esto qué ventaja les da bien les da la ventaja de que ustedes puedan decidir al menos en estos últimos tres que son el reloj la copa y la corona que son los más importantes le da la habilidad de escoger un atributo y dos secundarios vale vamos a suponer que yo quiero vida porcentaje vamos a darle continuar aquí le voy al atributo de ponerle ataque por ejemplo y automáticamente me genera un costo de dos consumibles como se consiguen esos consumibles quemando artefactos vale haciendo esto de aquí rápidamente y bueno conseguimos la experiencia suficiente para formular un hasta 100 para crear un extracto con ese extracto pues yo prácticamente perdón chico pero aquí tengo que hacerlo vale es parte de mi canal así que bueno no pasa nada spoiler para los que se le dan follow al canal entonces explicando esta situación volviendo otra vez en este caso los relojes me pide dos en el calis me pide cuatro porque el calis me pide cuatro porque el calis es el por lo general comodín vale es el que podemos escoger como nosotros queramos podemos ponerles estatus podemos cambiarlos entre artefactos que es más común precisamente porque como son de diferente elemento vale estos elementos pues se le puede poner a cualquier personaje y por último tenemos la corona que no sabíamos cuánto se consumía en un vídeo anteriormente que les hice por ellos voy a dejar el vídeo ligado a este a este vídeo y se consumían tres como podemos conseguir estas rápidamente número uno vale nos van a dar una por si no me recuerdo por terminar la historia vale nos dieron una por correos y es que no nos van a dar o ya no las dieron no recuerdo exactamente y por lo general nos van a dar creo que por lo menos una por versión entonces probablemente en la 5.1 5.2 ya tendremos tres extractos para crear una algunas personas ya lo han usado para probar como esta que yo he mostrado y ha dado estatus negativos bien cuando y cuando no funciona cuando funciona y cuando no bien primero quiero aclararles la advertencia que esto no es que sea malo vale hay que analizarlo desde todos los puntos de vista y hay que entender cómo funciona ya os he explicado que los beneficios que le puede dar ahora voy a explicar las negatividad número uno tenéis que quemar muchos artefactos vale de nivel 20 por lo menos ese nivel 20 para subir 30 supongamos que cada nivel 20 me sube 30 pues estaríamos hablando de que con 4 de nivel 20 estaría quemando prácticamente para crear una escarcha con lo cual podría crear un artefacto con un estatus perfecto y dos dos posibles estatus que pudieran subir bueno entonces hay uno por tribo perdón de esta escarcha nos dan uno por tribo o sea que en esta versión si podemos sacar hasta tres o cuatro o sea que está bien bastante bien bien gracias chris por aclarar melo igual para la gente que está viendo vídeo entonces aquí es donde está lo malo si nosotros nos ponemos a pensar que son 20 artefactos digo 20 artefactos que son artefactos de nivel 20 los que necesito 4 pues estamos quemando muchos artefactos de por si ya se decía que quemar artefactos de nivel 20 o subir artefactos directamente a nivel 20 aún con estatus malo era malísimo tenemos que ser prioritario en escoger que artefactos subir y que no pues ahora con escarcha se vuelve un problema aún mayor vas a gastar muchos artefactos y tienes el 50 50 de que te pueda salir o suba el artefacto bien sobre todos los artefactos no estatus secundario en estatus principal si va a escoger el que tú quieras pero en los secundarios puede subir mal a qué me refiero con esto vale quiero aclararlo en esta parte vale rápidamente supongamos que yo quiero sacar un artefacto perfecto no vamos a suponer que georgia se unta a un artefacto perfecto para mohalani que es mi caso no es bueno para cachina porque no tengo en esta cuenta la tengo una otra vamos a suponer hay carajo que quiero sacar un artefacto para mi cachina que no la tengo armada vale la tengo con un ceradito cagado vale entonces vamos a suponer que cachina voy al set desde aquí y me falta por ejemplo una corona vale ya tengo algunos artefactos que podría usar vale para que he probado y que me han funcionado y me falta por ejemplo la corona vale que voy a hacer voy a ir a ese máquina escribir o ese ítem que me ayuda a cambiarlo voy a crear una corona que tenga probabilidad tenga defensa defensa normal y obtenga por tengo tenga daño crítico para que para que haga un poquito más de daño mi cachina o en su defecto ponerle defensa porcentual y poner defensa normal total al final eso le sirve bastante bien acá china entonces cuál es el problema que al final aunque obtengas el estatus principal bueno vale cuando tú quieras subir aquí vale vas a necesitar artefactos número uno número dos o en este caso las pociones vale número dos no sabes qué rol te va a subir vale porque aún te faltan los otros dos roles que uno de ellos o dos los otros dos van a salir al azar vale y cuando subas no sabes que igual de ellos te va a subir entonces si bien el artefacto tendrá el tendrá el cómo se llama el estatus principal los secundarios pues obviamente van a seguir funcionando como de manera normal y aquí es donde viene hay entonces y si me sube toda defensa que fue lo que le pasó al chico este que yo les menciono que por aquí tengo la foto vale eso las vuelvo a mostrar por si alguien no la leyó pues en ese caso él creó un artefacto de probabilidad en este caso creo un casco y le puso dos roles que no sé cuáles son y uno de ellos pues obviamente le salió defensa y al querer subirlo a nivel 20 pues terminó sacando probablemente imagino 23 de porcentaje de defensa lo cual no funcionaría para todos los personajes él a lo mejor quería un artefacto con probabilidad y le puso a lo mejor daño crítico y ataque y el tercero y cuarto estatus a lo mejor le salió defensa o vida yo que sé y en uno de ellos pues salió defensa porcentual y terminó subiendo totalmente a defensa que quiere decir esto que el artefacto se fue a la no vale no eso primero hay que aclararlo no es que se ha ido a la sino que simplemente es la ruleta rusa y bueno él no le tocó una buena decisión que implica esto que si os vais a usar ese transmutador o mejorador o creador de artefactos deben de saber usarlo es decir en qué situaciones vale la pena usar ese artefacto vamos a suponer un caso y se los explique igual en otro vídeo anteriormente pero explico rápidamente vamos a suponer que yo tengo en este caso tengo a mi clorinde no tengo mi clorinde que tiene 51 y 254 de daño crítico o más más vamos a un a un ser mucho más complejo vale vamos a ponerle el set de fragancia donde vamos a buscar que tenga daño crítico y probabilidad vale nada más déjenme ver qué copa en qué casco tenía perdón aquí tienen daño crítico venga daño crítico y probabilidad vamos a escoger el set porque éste sé que si funciona tal cual lo voy a mostrar vale y voy a ponerle por ejemplo esto voy a ponerle esto de aquí vale voy a escogerle este de aquí que no lo he subido vamos a tener una estría vale y voy a ponerle por ejemplo este daño crítico vale vamos a ponerle esto vale si yo cojo esto que aquí me faltaría por ejemplo en la copa vale entonces más o menos mi personaje al quedaría con 41 179 entonces yo aquí ya tengo unos estatus más o menos decente vale no son los perfectos que tenía con el otro set pero vamos a suponer que tengo este este set cuál es el problema aquí que por ejemplo yo no estoy teniendo el estatus principal porque tiene rato que no me sale ya estuve formando mucho tiempo y no me sale el estatus principal que sería el de ataque entonces que puedo hacer yo ir al transmutador este de este de los artefactos o a la máquina escribir esa y ponerle que quiero un un reloj vale de ataque probabilidad y daño crítico al final de cuentas lo que me interesaría es el ataque que subiera y los otros estatus no me importa si suben o no vale porque porque podría cambiar los otros artefactos que aún me faltan por ejemplo me faltaría subir esta de aquí que a lo mejor si lo tuviera correcto con estatus correctos pues a lo mejor tendría ese esa probabilidad al final de cuentas lo que vas a buscar en esa máquina es tener la probabilidad de sacar un artefacto bueno es decir no tardar no sé dos meses tratando de sacar el artefacto correcto con los estatus correctos sino simplemente sacar el estatus perdón sacar estatus principal y en lo que consigues farmeando un set con los estatus correctos por lo menos tienes ese que tiene el estatus principal correcto y tiene dos sus estatus pues medianamente bueno ya sea que no suban o que suban un poquito pues lo tienes mediante medianamente bueno pero por el contrario si te toca la suerte de la ruleta rusa pues puede que consigas un artefacto perfecto puede que consigas un artefacto bueno o un artefacto más o menos sigue siendo una ruleta pero el estatus principal y dos estatus y los vas a tener por lo menos en su forma base que es una forma base que por ejemplo yo voy a ir a buscar un artefacto a lo mejor el que yo quiera crear vale vamos a poner un artefacto cualquiera el tramos por aquí no sé perdón ponemos el estatus 1 vamos a buscar que quiera uno correcto vale para mi personaje no entonces vamos a decir que por ejemplo quiero con daño crítico y con esto vale aquí sería mi estatus principal mi estatus secundario y terciario perdón mi estatus principal y mis dos estatus secundarios entonces que va a pasar que yo voy a buscar un artefacto sumamos que me salga vamos a buscar uno que tenga cero porque y mira vamos por ejemplo aquí por ejemplo miren ahí no donde está una de ataque necesito un ataque donde está el ataque chicos a ver tenemos un ataque no están hasta arriba tenemos un segundito que esto tampoco no lo busque porque precisamente quería mostrarlo como debe ser vale aquí está por ejemplo sacan supongamos que saque este no saque con el ataque y lo busque con maestría y daño crítico ya independientemente de que no suba al daño crítico yo ya tengo asegurado ese 7.8 a lo mejor en mi set armado de clorin de a lo mejor ya tengo 50 de probabilidad y tengo 190 de daño crítico lo único que me falta es el estatus principal de este este artefacto con lo cual para eso y en esas situaciones y conviene usar la máquina esa que transmuta y no lo vamos a usar para una situación como ésta yo recomiendo guarden las posiciones lo tal solamente se puede creo que hacer uno o dos artefactos por versión no recuerdo exactamente cuántas son son dos me parece por versión con lo cual podemos conseguir un artefacto que nos funcione medianamente bien en lo que posiblemente en futuros meses farmeando de manera natural lo conseguimos ahora para finalizar este vídeo y ya aclarado la parte de este es lo negativo del vídeo vamos a lo positivo y ahí aquí os dejo a mi amigo cristóbal que anote está en el minuto 14 este cambio donde vamos a hablar de una de las mecánicas belleza que ha hecho genshin yo no lo había descubrido lo dije al inicio del vídeo prácticamente pero mi amigo cristóbal si lo ha descubierto me ha gustado hasta cierto punto pero no sé si lo cobran o no de hecho hoy te voy a hacer la prueba porque me quedé sin dinero y según yo me lo gasté en eso vamos a ir a nuestro baúl vale esta mecánica si vale la pena la otra que yo les dije es con condicionamiento esta otra no tiene condicionamiento y va a ayudar muchísimo a personas como yo que somos maniáticos de estar guardando artefactos a qué me refiero vale yo por ejemplo tengo artefactos de todo tipo de todos los de todos los sets que quieran imaginarse algunos los tengo en cero guardados por algún posible futuro entonces a veces me quedo sin espacio como pueden ver tengo 1725 con lo cual puedo meter por lo menos 100 por lo menos 75 artes artefactos más recuerden que voy recogiendo ahorita en exploración me lleno de artefactos más los que farmean el dominio entonces voy a venir aquí a descomponer vale voy a darle en la maleta nuevamente vuelvo a venir a la maleta con apretando leve tengo aquí en la maleta le doy a descomponer vale viste no oye pero vas a descomponer todos los artefactos no simplemente le doy aquí en selección rápida que esperen que se los muestro porque yo lo estoy tapando el gordito hermoso lo está tapando de un segundo lo muevo al cabrón porque está ahí tapando vale a ver cabrón muévete estaba aquí donde dice selección rápida le vamos a dar selección rápida y vamos a escoger los artefactos del 1 al 4 le damos confirmar y automáticamente me selecciona todos los artefactos que estuvieran en ese momento de ese nivel y me los va a convertir en experiencia la cual es un equivalente de esa experiencia en artefactos es decir lo que valdría un artefacto experiencia me lo convierte en un ungüento obviamente si generó suficientes artefactos para cambiar me regresaría eso en ungüentos de mayor nivel en este caso los de color moradito como pueden ver yo tengo 18 porque he estado convirtiendo así ya no tengo que estar guardando artefactos nivel 4 para cuando tengan el factor nivel 5 e irlos subiendo de 4 en 4 como yo había recomendado en algún otro momento porque era lo que yo hacía para ahorrar espacio pues ahora totalmente lo puedo convertir directamente a esencia bendita con lo cual puedo seguir farmeando tranquilamente gastando las de 4 estrellas guardando las y cuando las necesite para que cuando ya tenga piezas que considere que valga la pena subir pues las termine subiendo y no me ocupen tanto espacio así que nada chicos espero que haya servido esta información yo soy vir me despido y muchísimas gracias a mi amigo y toda belleza persona que siempre hay cosas que a mí se me van y él siempre me está ayudando así que chicos denle gracias también a cristobal que si bien no es creador de contenido él es parte de mi página es parte de mí de mi crew llamémoslo así que siempre está trabajando conmigo y él es el que platica a veces nos peleamos y todo pero bueno son otras situaciones con las cuales hay que creo que tenemos que lidiar pero de todos modos hay que darle gracias a él porque él es realmente la segunda persona detrás de mí que a veces me ayuda a recolectar esta información que vale millones yo soy vir me despido ahora sí muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima bye